¡Suscríbete al canal! Situados en la ciudad vieja, sorteamos unas cuantas callejuelas antes de dar con la principal calle Carlova, que conduce a la Torre del Puente de Carlos. Una pequeña introducción a cargo de Mónica, nuestra guía. Sigue siendo llamado Clementino, pero ya no es colegio mayor de tesuitas. Es la Biblioteca Nacional Universitaria. Por Carlova continuamos. Carlova es una de las calles de más tránsito por el flujo de turistas que visitan el lugar y donde se concentran toda clase de artistas y comerciantes. Lo encontramos con una gran animación ameritada por este simpático grupo musical. La preciosa Torre del Puente de la Ciudad Vieja, forma parte de las fortificaciones de la ciudad, reconocida como una de las construcciones góticas más bonitas diseñadas por Petr Parla. Frente a ella, la Plaza de los Caballeros de la Cruz. En primer plano, la estatua de Carlos IV. Desde esta plaza, por un pequeño mirador, se pueden contemplar, hacia la orilla opuesta del río Moldava, magníficas vistas hacia Malá, Estrana o Ciudad Pequeña, una de las zonas más antiguas de Praga. Se encuentra situada a los pies de la iglesia de San Nicolás y del Castillo de Praga. El barrio recibe el apodo de la Perla del Barroco, debido a la gran influencia de este estilo en sus palacios y calles. La influencia italiana es notable. Pasamos bajo el arco de la torre, al puente más popular de Praga, siempre repleta de gente, que atraviesa el río Moldava de la ciudad vieja a la ciudad pequeña. Formar parte de ese gran recorrido triunfal de la realeza, en su trayectoria hacia el castillo de Praga. Son 30 estatuas las que se encuentran a lo largo del puente de Carlos, en su mayor parte de estilo barroco. Forman una combinación de estilos única, junto con el gótico que prevalece en el puente propiamente dicho. Desde el año 1965, las estatuas han ido cambiándose por otras réplicas. Las originales están para quienes deseen visitar en el Museo Nacional. Entre las esculturas más notables, se encuentra la de San Juan Nepomuceno, a que muchos visitantes piden algún deseo que dicen les será concedido. Un paseo en barco por el río Moldava es una gozada. El relieve de la ciudad se perfila con un esplendor arquitectónico extraordinario, desde sus márgenes bañadas por las aguas. Es una manera de contemplar Praga desde otro punto de vista y disfrutar de la billeta de ambas orillas. Es curioso contemplar también, como mediante las esclusas, los barcos salvan los desniveles producidos por las presas que regulan el caudal del río. En este espacio natural, a orillas de la pequeña isla de Moldava, se dispone de playas de hierba y arena. Diversas canchas de deporte, alquiler para deportes acuáticos, barcas de remos y de pedales. Estamos a la altura del Museo Moderno de Campa, en cuyo espacio exterior se exponen fotografías que recuerda las inundaciones del año 2012, que cobraron la vida de 17 personas. La parte más afectada precisamente fue esta zona de la ciudad. La isla de Campa es una isla falsa en el río Moldava, en Mala Estrada. La más romántica de Praga, que fue declarada la segunda isla urbana más bella del mundo. Está separada por un brazo fluvial creado artificialmente llamado Riacholo del Diablo. Música Otra de las curiosidades que nos encontramos es esta estrecha callejuela regulada con semáforos Exclusivo para peatones A orillas de Moldova, además de las variopintas atracciones Existen diversas formas de disfrutar con una buena compañía Como los momentos románticos que viven muchas de las parejas No pudimos resistirnos sin visitar la más afamada cervecería de Prado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!